Este mes se cumplen 114 años de la fundación del FBI, la Oficina Federal de Investigaciones. La marca FBI está ligada a un nombre, John Edgar Hoover, casi 50 años, el hombre más poderoso de los Estados Unidos. No importaba el gobierno, era él, construyó un imperio de información. Hizo del FBI un organismo de inteligencia de referencia mundial. Hoover, una vida con luces y sombras que aún no ha sido descifrada. Esta es la crónica de Yari. John Edgar Hoover era uno de los grandes. Personificaba la integridad, personificaba el honor, personificaba el coraje, personificaba la lealtad. Así recordó el presidente Richard Nixon en mayo de 1972 a J. Edgar Hoover cuando murió. Pero no todos los políticos pensaban lo mismo. Hoover fue uno de los hombres más temidos de Washington D.C. por los secretos que guardaba. Sabía todo lo que los demás no querían que se supiera. John Doe, exoficial del Departamento de Justicia que investigó al FBI. Había hecho de la recopilación de chismes un negocio, de modo que nadie se las quería ver con él porque temían que el FBI iniciase una investigación contra ellos que los convirtiera en vulnerables. Para los defensores de Hoover hay muchas historias inciertas sobre él. Es conocido como el padre del FBI porque le cambió la cara a la fuerza desde que fue nombrado director en 1924. J. Edgar Hoover fue un ícono de la institución que aún lleva su nombre. Quiero hacer hincapié en que el FBI es una agencia tan cercana al ciudadano como el teléfono más próximo. Pertenece a los ciudadanos y busca su protección en todos los asuntos de su competencia. Creó un archivo centralizado de huellas dactilares que revolucionó la criminología y ganó fama combatiendo a los gángsteres. Hay quienes dicen que no todo era correcto con Hoover, que se aprovechó de su poder para obtener información de personas influyentes y hasta así utilizarlas en su contra de ser necesario. Bill Bonanno, escritor e hijo del jefe de la mafia, Joseph Bonanno. Cuando llegó a sus oídos, que trataban de destituirlo como director del FBI, simplemente se presentó en el despacho de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, y le dijo Si me haces esto, mira lo que voy a decir de ti. J. Edgar Hoover fue tanto cazador como presa. Se rumora que tras su fachada de funcionario moralmente inquebrantable, se escondía un apostador empedernido y su romance homosexual con Clay Tolson, su mano derecha y el segundo del FBI. Este secreto la mafia lo sabía y supuestamente tenían fotos para chantajearlo. William Galinaro, investigador criminal de la mafia en los años 70. Ellos tenían fotos suyas en actitud comprometedora con otro hombre. A mí me consta que el contador de la mafia, Mayor Lansky, tenía tres o cuatro de esas fotos. La vida de J. Edgar Hoover fue un secreto. Así como aún lo es toda la investigación personal que tenía de los políticos de Washington, D.C. Décadas después de su muerte aún se siguen estudiando esos archivos. Algunos de ellos son todavía material clasificado.